Buenas a todos, yo soy Javi y bienvenidos al quinto episodio de Pokémon Blanco. Estamos aquí en la ruta 3 hoy y nos toca avanzar por ella y hacer toda la parte que le corresponde al bosque azulejo. Así que, vamos a darle caña. Bueno, tal y como mencionaba, estábamos aquí en la ruta 3 donde lo dejamos el otro día. Sabéis que nos enfrentamos al equipo Plasma en la Cua Manantial y hicimos unas cuantas capturas. Así que he retocado un poco el equipo para llevar más variativos. Tenemos a Lunarna, tenemos a Cooper, tenemos a Pony, este Zebstrika, que ha vendido Onda Voldy y Onda Trueno, así que bastante bien. Y tenemos luego a Drillbur, que tiene garra metal, a pesar de que tipo tierra todavía no tiene la gran cosa. He subido 2 al 15, así que hoy probablemente vayamos a ver dos evoluciones. La de Lillipop, que evoluciona el 16, y la de Tepig, que evoluciona el 17. Vamos a curar, que no he curado a Drillbur, y seguimos por esta ruta donde aún tenemos unos cuantos combates que hacer, a pesar de que capturas creo que ya no queda ninguna. Así que venga, llegamos por aquí, vamos a bajar, y aquí tenemos uno de los combates, son saltables, podría pasar por atrás y saltármelo, no lo voy a hacer porque es una guía y conviene que hagamos todos los combates. Así que venga, vamos a enfrentarnos a este Escolapio, o como lo dice, se llama, este Escolar. Jair me saca un Blitzel, ok, yo creo que voy con Lunarna, puede ser, ahí está, vamos con Lunarna. Ahora cambiaré porque intentaré ir con los Pokémon que quiero evolucionar, ¿vale? Porque me apetece que veáis una evolución que todavía no ha habido ninguna. Me hace látigo y ahora vamos a ir nosotros con Psicorayo, lo cual, pues, a ver, yo creo que le voy a meter una toña importante. Me hace ataque rápido, no me quita casi nada, eso ha sido un crítico, imaginaos el daño que me va a hacer. Y fuera Blitzel, perfecto. Como digo, para estas alturas de juego, y como ya lo he mencionado antes, Lunarna es un Pokémon, Musarna en general es un Pokémon que es muy, muy, muy potente para estas alturas de juego, entonces si lo capturáis, pues, lo vais a tener más fácil, la verdad. Conseguimos un antídoto aquí, y ahí está Cheren, contra el cual aquí no hay que combatir, pero nos va a explicar una cosa. Javi, un momento. Una cosa. Aunque es muy raro, a veces se saltarán al paso dos Pokémon a la vez en la hierba alta de color oscuro, como la de ahí. En resumidas cuentas, ten cuidado si piensas en enterarte en la hierba alta de color oscuro. Bueno, yo me voy hacia Esmalte. Claro, conste que los Pokémon que aparecen también en la hierba alta de color oscuro tienen algo más de nivel que los que aparecen en la hierba alta normal. Vale, esto para los que... Esa es un buen sitio para levear. Especialmente ahora en la llegada a la ciudad de Esmalte y al Bosque Azulejo hay bastante hierba alta de color oscuro, y los Pokémon salen, por ejemplo, casi en esta, nivel 17. Eso sí, si queréis subir de nivel más rápido, conviene ir con Audinos, pero bueno, eso ya es como siempre, ¿no? Pondremos a Cooper de primeras para que evolucione. Así que vamos a luchar contra esta chica de aquí, a ver que se dé cuenta. Hola. Un buen entrenador sabe hacer que sus Pokémon más débiles ejerciten sus puntos fuertes. Vale. A ver que no estoy bien de preparada esta escolar. Irati me saca un Wobat. Ahí estamos. Wobat, pues, nivel 13. No sé por qué he dicho ahí estamos, como si lo hubiera hecho previamente, pero... Perfecto. Bueno, vamos con Cooper, que tampoco está tan lejos de nivel 16. Mordisco, nuestro perrito favorito. Buena baza. Esto no me voy a quitar mucho. No lo hace. No tiene stab. Mordisco. Sí que quita bastante, casi lo matamos. Y de otro golpe me va a hacer confusión. Esto no me va a hacer casi nada. Bueno, me ha quitado 9 PS, casi nada, relativamente. Pero lo matamos. Cooper acaba con Wobat y sube a nivel 16. Eso es lo que buscábamos. Así que vamos a poder ver la evolución de nuestro Lillipup en Herdier. No sé muy bien qué habilidad recogida, no sé. Ahora dudo, porque no sé si recogida se cambia por ímpetu arena o poder arena o algo así, o por intimidación. Ahora lo descubriremos. Así que ahí tenemos la evolución de Lillipup en Herdier. De locos. Porque para quien no lo sepa, Cooper como Lillipup puede tener dos habilidades. Creo que eran recogida y luego otra que tenía que ver con la arena o algo así. Y entonces en función de lo que tuvieras, al evolucionar cogía una u otra. En este caso Cooper tendrá ímpetu arena, pues una basura. Yo quería intimidación, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, como veis, la subida estadística es bastante notable. Y ya está. Así que venga, continuamos. Pondremos ahora de primeras, a ver, quiero ir subiendo todos a nivel 16. Y luego ya pensaremos en poner a Vixito a nivel 17. Pero bueno, eso. Le voy a pillar aquí también el objeto. Que va a ser una Super Ball. Perfecto. Y por cierto, voy a enseñaros un ejemplo de cómo funciona esta hierba de aquí. Bueno, en este caso va a salir solo un Pokémon. Que va a ser un Patchwatt. Pero como veréis ahora en el nivel, bueno, no ha salido el mínimo nivel. Mira, ahí, cambia la música. Y eso es que van a salir dos Pokémon ahora. Un Pidaf y un Patchwatt. Ahí estamos. Y está a nivel 10 y creo que la ruta estará un poco por debajo. Porque la verdad, o sea, yo pensaba que estaba a este nivel más o menos. Pero no, creo que está un poquito por debajo. Porque si no, no me saldrían estos Pokémon, vamos. Entonces, vendrános por aquí de nuevo. Quiero curar rápidamente. Vamos a proseguir. Seguimos con Tepic, sí. Y vamos a enfrentarnos a la penúltima entrenadora de esta ruta 3. A ver qué se cuenta. La escolar Nicolasa me saca un Patchwatt. Wow, un Pokémon que no hemos visto para nada en este juego. Nivel 12. Eso sí, ya vemos que los niveles pues se empiezan a subir. Los anteriores entrenadores lo tenían al 13. Lo que pasa es que este tiene dos Pokémon. Así que entiendo que tendrá, pues, ambos al 12. Quiero pensar. Utiliza Detección. Detección es un ataque que cuando lleguéis al segundo gimnasio es un ataque que os puede servir muchísimo. Ya veremos en el próximo episodio que supongo que tocará el gimnasio por qué. Pero es un ataque que de verdad os va a hacer muchos favores. Fuera de broma. Así que nada. Le quitamos mitad de vida a Patchwatt. Lo que pasa es que mucho me temo que se meterá ahora otra Detección, ¿no? Ah, pues no. Entró carga. Ha cedido ante su inevitable destino. Pobrísima Patchwatt. Perfecto. A ver si sube de nivel Vixito. Debería ser suficiente. Ahí está. Nivel 16 para Vixito. Y eso le queda un nivel para transformarse en un Pink Knight. Purloin. Para Purloin cambiaremos a Pony, por ejemplo. Ahí está. Nuestro Blitzel que entra. Este Purloin que está a nivel 12 también. Vamos a utilizarle Onda Voltio. Ahí estamos. Onda Voltio de Pony. Chum. Que como veis tampoco pega mal. Utiliza ayuda. O sea, va a utilizar un ataque de Patchwatt. Mordisco, por ejemplo. Hombre, pues es un ataque bastante conveniente. Sabiendo que así recibe Stab. Onda Voltio. Y como veis por cierto, he dejado ya mi Purloin en el PC. No tengo mucho más en cuenta. Y ahora os voy a enseñar una de las cosas. A ver, siempre que hago playthroughs, loques o cosas aquí en Stargame. Siempre enseño esta tontería. Pero hay aquí un bug visual bastante tocho. Entonces, para ver si lo ven. Fijaos, vamos a venir por esta zona aquí. Terminamos el puente. Vamos a coger este objeto. Vale, me como un Pokémon. Fantástico. Entonces, si bajáis por aquí. Vamos a coger este objeto primero. Que va a ser un despertar. Y si os fijáis aquí a la izquierda. Pasó una cosa rara con la hierba. Fijaros como en todas las columnas. Por ejemplo, en esta de la derecha. Hay como seis tozos de hierba, ¿no? Aquí hay tres por arriba. Pero aquí, sin embargo, hay siete. O sea, lo que quiero ver. O sea, lo que no entiendo es muy bien. Cómo sigue siendo todo tan funcional, ¿no? Cuando las dimensiones son diferentes. Pero bueno. Porque a ver, uno. Dos. Es como que se queda entre las hierbas. Es un bug. O sea, no afecta a la jugabilidad. Pero me parece curioso de mencionar. En fin, vamos a enfrentarnos ya a lo que sí sería el último entrenador de la ruta. Os podéis saltar a todos los entrenadores. Menos al combate doble de las crías esas. Pero bueno. El escolar Edgar me va a sacar un Pidaf. Perfecto, porque he cambiado justo a Blitzel. Así que supongo que de un ataque de Onda Voltio, este Pidaf será el suelo. Ya que le saco tres niveles, además. Así que venga, Onda Voltio de Pony. Esta Onda Voltio. Y fuera Pidaf. Enorme. Grande Pony, grande. Ahora tenemos además 154 de experiencia. Y nos saca un Roguenrola. ¿Qué me está haciendo mi perro, tío? Está zumbado. ¿Qué haces, tío? Estás loco tú, ¿eh? En fin, eso. Que vamos a cambiar a... A Brechabia para Roguenrola. Está aquí mi perro. Don Bomber. ¿Qué pasa, tío? Así que venga, cambiaremos a Brechabia para este Roguenrola. Supongo que también estará a nivel 12. Como su compañero. Y nosotros vamos con Látigo Ceponcio. Son más rápidos. Látigo Cepa de Brechabia. Fantástico. Y él hace fortaleza. Pues muy bien. Segundo Látigo Cepa que va para él. Tenéis que ahora le quitar un poco menos. Ah, pues no. Le quitamos ahora lo mismo. Pues nada, la fortaleza. A Panseid le da igual. Fantástico. Así que venga. Látigo Cepa final de Brechabia. Para acabar con Roguenrola. Y nada. Pues ya estaría. Último combate solucionado. Y llegaremos ya finalmente a Ciudad de Esmalte. Ahora que me estoy acordando vamos a llegar justo ahora a Ciudad de Esmalte. Y Ciudad de Esmalte tiene una cosa. Y es que hay muchísimos objetos ocultos. De los cuales dos, tres meses de memoria. El tema es que hay más. Entonces cuando nos da el Zahori. Podremos volver sobre nuestros pasos. Para ver si encontramos todos los que nos hemos perdido hasta ahora. El tema. Llegamos a Ciudad de Esmalte. Y aquí está Cheren. Que tampoco combate ni nada. Simplemente nos va a decir. Vamos al centro Pokémon. Y nos va a dar Vallas Atania. Vallas Atania que son bastante importantes. Porque el Watcho de la líder de gimnasio. Aloe. Tiene hipnosis. Entonces si tienes Vallas Atania. Ahí puedes evitar que te duerma. La verdad que nunca está de más. Así que perfecto. Voy a explorar un poco la ciudad. Para deciros dónde están las cosas más o menos importantes. Aquí está. Esta chica intercambia con un Petit Lil. Por Cotony. Cotony y Petit Lil. Para que no lo sepan. Son exclusivos de cada versión. Esto hace que no lo sean como tal. El tema es que si fuerais solo por capturas. No podréis conseguir a Cotony en este juego. Ni a Petit Lil en el otro. Entonces vamos a entrar en esta casa. Que creo que también hay cosas. Este chico aquí tiene una tienda donde te venden objetos X. Si no recuerdo mal. Ahí está. Todos estos objetos de combate. Pues los tenéis aquí disponibles. Y quiero que te regalen un objeto. Esta chica aquí. ¿Verdad? Es un poké ¿Verdad? Estás rojiendo un pokémon. Te voy a echar una mano. ¿Cuál fue el pokémon que elegiste al principio? Esta chica os va a dar un objeto. En función del tipo de vuestro pokémon inicial. Podéis mentirla. Es decir. Si le decís Tepig. Os va a dar el carbón. Si le decís Osagut. Os va a dar el agua mística. Y si le decís Snivy. Os va a dar el... La semilla de milagro. Pero bueno. Eso que podéis mentirle. Y podéis hacerle lo que os dé la gana. Que os va a dar el objeto que le pedáis. Yo voy a decir a Tepig. Para tener el carbón y ya está. Y os digo. Podéis coger. Aunque. Si es por vuestro mono. Podría haber pedido yo. Por ejemplo. La semilla de milagro. Simplemente para darse la panseids. O. O una agua mística. Porque por ejemplo. Ahora a la izquierda. Vamos a capturar un Timpol. Entonces. También podéis tener un futuro Seismitud. Pero eso ya. Evidentemente. Es a vuestro parecer. Y por lo demás. Que no hay la gran cosa. Ya para enseñaros. También se pueden entrar por las escaleras. A los lados de las casas. Y un guitarrista. De parte de esto. Solo queda el gimnasio. Al cual no vamos a acercarnos aún. Porque ahora hay un combate. Que quiero dejar. Para el siguiente día. Aquí tenéis un acordeonista. Y si vais con él. Fijaos que empieza a sonar en la música. El acordeón. Y además. Aquí tenéis. Un objeto oculto. El menos freaky. Que tiene un ultrabol. Y luego aquí tenéis. Una cosa rara. Vale. Esto es un café. Extraño. Porque va al revés. Y nada. Pues podéis hablar con la gente. Creo que recordad. Que nadie te da nada. Por si acaso. Voy a comprobarlo. Y si os fijáis. Aquí hay un bug. Bueno un bug. Supongo que es algo que no se tiene en cuenta. Pero si venís por aquí. Y le dais a la A. Es una cajonera llena de objetos para Pokémon. ¿Dónde? No sé. No hay una cajonera. Pero bueno. Está ahí. Miento. Voy a enseñaros otra cosa antes de continuar. Y es que si bajáis por aquí. Cogeis esta camina de izquierda. Podéis venir en su momento con el Zahori. Pero. No sé por aquí. Dónde exactamente. Lógicamente. Voy a conseguir. Ahí está. Un Reveal. Por si lo queréis. Pues aquí lo hay. ¿Vale? Si no venís después con el Zahori. Tampoco pasa nada. Yo os lo informo. Porque me lo sé. Y luego tenemos por aquí otro más. Este es bastante más obvio. Es una super moción. Y por aquí ya entramos. En el Bosque Azulejo. ¿Vale? Primero voy a pasar por el centro de Pokémon. No vaya a perder. O lo que fuera. Y me trae que ir a esta ciudad gris. Que me da toda la pereza. Y entonces ahora. Para acabar el episodio. Vamos a capturar en el Bosque Azulejo. ¿Vale? Que consta que el Bosque Azulejo. Tiene dos partes. ¿Vale? Una parte que es la que vamos a poder acceder hoy. Y otra que solo es accesible. Después del gimnasio. Donde tendremos otras capturas. ¿Vale? El día de hoy vamos a capturar a Timpole. Vamos a capturar a Timbur. Vamos a capturar a Troll. Y luego. En la hierba que se mueve. Capturaremos a Sock. ¿Vale? Que. Si estáis jugando Pokémon negro. Será al revés. ¿Vale? Tendréis a Sock. En la hierba habitualmente. Y a Troll. En la hierba que se mueve. Con un porcentaje bajo. Entonces. Es otra de esas formas. Que tiene Pokémon. De evitar que haya version exclusives. Aunque aún así. Ha metido unos cuantos. Así que. Da igual. Y si me dejo algún Pokémon. Pues. Hacia el este. Aquí tenéis a esta chica. Que os da. La MT. Golpe roca. Que si no tenéis ningún ataque. De tipo lucha. De cara al gimnasio. Pues os puede venir bien. Pero yo os digo. Que lo que os que hace luego. Este está puesto. A huevo. Para que consigáis. Un Pokémon de tipo lucha. Y. Para llevar al gimnasio. Entonces. Esto que está aquí. A la izquierda. Es una entrada. ¿Dónde? Efectivamente. No se puede pasar. ¿Vale? Está en todo el equipo plasma. Así que. En fin. Mucho texto. Importante también. Cosa de mencionar. Tenéis a esta chica aquí. ¿Vale? Podéis enfrentaros allá. Yo lo voy a hacer. Y así podéis curar. Sin tener que iros hasta en la ciudad. Entonces. Bueno. Como no vamos a hacer muchos más combates. Voy a. Voy a rotarla. A intentar derrotarla con Vixito. A ver si soy capaz de que evolucione. Eh. A Pigknight. Para que lo tengáis en el episodio. Que. Que mola. A nivel 17. Así que bueno. Enfermera Trini. Me saca un Mewna. Pues me da que un Mewna. No va a ser suficiente. Para evolucionar a Tepig. Es que me queda todo el nivel todavía. Bueno. Entró carga de Vixito. ¡Pum! No lo derroto. Eso es un crítico. Como veis. La. Digamos que la subida de estadísticas. Va a ser más que notoria. Cuando subamos a Tepig a nivel 17. Así que nada. Ascuas. Con esto. Acabaremos con Mewna. Ahí está. Y vamos a ganar algo de experiencia también. En total. 200 puntos. Bueno. No está mal. Y como veis. Ahora al terminar. Espero un momento. Voy a restaurar la salud. De tu equipo Pokémon. No os cura. Y a partir de ahora. Cada vez que queráis curar. Podéis venir a hablar con ella. ¿Vale? Entonces nada. Aquí tenéis otro objeto. Que es el Ether. Ahí lo tenemos. Y entonces vamos a hacer las capturas. ¿Vale? Tenemos como digo. Unos pocos Pokémon para capturar. Así que. Vamos a buscarles. Espero que no tarden mucho en salir. Son. Ya os digo. El problema principal que vamos a tener es Shock. Pero bueno. Ahí está. Timpol. La primera captura. Que probablemente entre el equipo. Siempre he jugado con Krukodile. O con. Escadril. Entonces me apetece probar a Timpol. La verdad. No sé por qué me quedo con Tepig. Cuando es tipo agua. Tampoco me parece. Me parece un poco de cajón. La verdad. Pero bueno. Supongo que la cabeza no me da para tanto. En fin. Cambiaremos a Bredxavia. Lo tenemos aquí. Timpol tiene Rayo Confuso. Supersónico. Lo siento. Eso es. Puedo tocarle un poco la moral. Así que. Tened un poco de cuidado con él. Ok. Cannon. También tiene. Pero bueno. Tampoco es un ataque que se va a preocupar demasiado. El tema es eso. Rayo Confuso. Rayo. Supersónico. Rayo Bruja. Y demás. Lo tiene. Así que. Cuidado con él. Le vamos a bajarle poquito a poquito la vida. Y así le capturamos. Bueno. Si le hago dos golpes. Difícil. Golpes Furia. O Dios. Si le hago un crítico. Ah bueno. Voy a hacer solo dos golpes. Y aquí tenéis el Supersónico. Por supuesto. Ha llegado un poco tarde. Cuando ya le tenía a poca vida. Así que. Cogeremos las Pokéballs. Y vamos a tirarle una. Que espero que sea suficiente para que entre. Y ya poder añadirla al equipo. Así que venga. Pokéball para Timpol. Uno. Dos. Tres. Y Timpol. Ha sido capturado. El Pokémon. Renacobajo. Hoy por fin. Vamos a ponerle un mote. Voy a entrar al. Al este. Que por cierto. En el momento que estoy grabando esto. Acabamos de llegar a 14.000 suscriptores. Así que. Muchas gracias por el apoyo chicos. Estamos quedando bastante guay con los shorts. Así que. Nice. Vamos a ver los comentarios del episodio uno. Vamos a llamarle Piru a este Timpol. Grande bro. También. Si me acuerdo. Os pondré ahora mismo en una tarjetita. El video que subí con él a su canal. Por si queréis echarle un vistazo. Que hicimos un draft. Un food draft. Pero de Pokémon. Así que Piru compadre. Te quedas el mote de este querido Timpol. De locos. El objetivo es tener que dejar de pensar en los modes. Vamos a ver que más nos puede salir. Tenemos que esperar a que salga también. Timpol. Este ya lo hemos visto. Parece que seguimos pegando dos Pokémon. Y no me sale ni uno. Y llevo como 5 o 6 encuentros. Tío. Por favor. Ahora sí. Ni trocarga de Vixito. Acabamos con Pidoff. Y Vixito va a subir a nivel 17. Y va a evolucionar. A Pigknights. Va a volver bastante más feo. Pero. Yo le quiero igual. Sube a nivel 17. Ahí estamos. Y ahí tenemos. La evolución. De nuestro otro viejo. Ahí tenéis a Pigknights. Que va a prender. Un ataque que va a ser bastante relevante en la gimnasia. Eso que es de tipo lucha. Que es empujón. Y que nos va a hacer un favorazo de Karajin. Eso como menciono. Así que. Le quitaremos placa G. Y seguimos. A ver si ahora en Pigknights sale más rápido. Yo que sé. O nada. Pondría. Voy a poner a C. A. A. A Pony. A Pony. Sí. A Pony. Iba a decir Ponyta. A Bleacher. Porque si me está saliendo todo el rato. Team Poles y Pidoves. Pues bueno. Pero por favor. Tío. Estamos esperando más Pokémon. Joder. Nivel 16 también para. Para este tío. Es que no aparecen los Pokémon que quiero macho. Ahí está. Por fin. Timbure. Un Pokémon. Que os puede ayudar muchísimo de cara al gimnasio. Porque tiene también patada baja. Y aprende. Un tapie. O algún ataque. O sea. Tiene buenos ataques. De cara al gym. Así que. Es una de las principales bazas que podéis tener. Si no capturáis a. Troll. O Sop. Que también aparecen aquí. O si no tenéis a. Evidentemente este. Fijaos. Patada baja. Y me ha partido en dos al Pony. Lo cual no me ha hecho mucha gracia. La verdad. A ver. Igual no ha sido la mejor idea de sacar a Drill Burr. A ver cuánto me quita. A ver. Se ve que no pesa una mierda. Garra metal de Drill Burr. Va. Utiliza venganza. Que bien. O sea. Venga. Vamos con una Pokeball. Espero que esto sea suficiente. Eh. Vida baja. Como para que pueda. Entrar. Ahí vamos. Ni una vuelta. Fantástico. O sea. Tampoco creo que lo metan tanto asco al Timburr este. ¿No? Como para no quede entrar. Uno. Dos. Tres. Son extremos. O nada de una vuelta. O entra directamente. Timburr atrapado. Se llama Aralix. Que es otro de los motos que tenía por ahí. Del primer episodio. Así que. De locos. Y por supuesto sabéis que. Si queréis obtener un mod en la serie. Podéis simplemente comentarme. Y. Con esto ya. Lo podéis obtener. Y venga. Nos falta un Pokémon por encontrar. Que sería Tro. Y no sé cuánto tardará en aparecer. Pues nada. Literalmente aquí le tenemos. Aparece Tro. Que va a ser nuestro otro Pokémon. Y ya el último que vamos a obtener en hierba normal de la ruta. Ya os digo. Si estáis en Pokémon. Negro. Este. Os aparecerá Sock. ¿Vale? Y será Tro el que os va a aparecer. Con las probabilidades que nos aparece Sock. Ostras. No le quito una mierda. Y. Rip Pony. Nos lo revienta. Madre mía. Tengo que decir que Tro además es un Pokémon. Interesante de cara llevarlo durante la aventura. Lo digo por si le queréis capturar. Tiene. Tiene potencia. Tiene muy buenos ataques Tro. Como es el caso de Llave Corset. Aprende muchos ataques tipo. Abocajarro. Vamos y cosas así. Entonces. Yo creo que os puede servir. Hacemos lengüetazo. A ver si somos capaces de paralizarle. Ahí está. A la primera. Fantástico. Brett Sabia. Y así nos ahorramos algunos turnos de daño. Además nos aparece directamente a nivel 15. Que no me parece tanta tontería. Igual le meto directamente para el gimnasio. Y luego me lo quito. Porque prefiero seguir simplemente con Pigknight. Pero vamos. Que nunca. Nunca le perdáis la cara a Tro. Entonces. Látigo Zepa. Le quitamos una santa basura. A ver con Golpes Furias. Hacemos unos cuantos. Ahí se paralizó. Y ahora sí que sí. Vamos con una Super Ball. Por ejemplo. A Tro que tiene un ratio de captura. Ligeramente más bajo que el resto de Pokémon que hemos capturado. Y no da ni una vuelta. O sea. Podéis imaginar. Vida amarilla paralizado. Y se ríe mi cara. Tenemos que esté haciendo la misma triquiñuela. Que ha hecho su compañero Timbur. Y ahora voy a entrar directamente. Hay un favor la verdad. Efectivamente. La misma triquiñuela exactamente. Así que nada. Toro capturado. Fantástico. Y completamos las capturas de hierba normal. Por así decirlo. En esta ruta. Nacho se va a llamar el toro. Así que muchas gracias por tu comentario compadre. Que llevas el mote. Y nada. Pues hemos completado la ruta. Vamos a curar. Bueno. No la hemos completado. Vamos a completar esa parte. Y ahora viene la parte que vosotros probablemente vais a ver a un full speed brutal. Que es hasta que consiga encontrar a Sok. Vamos. Como no captura Sok a la primera. Apaga y vámonos. Bueno. Aprende drenador a Spansage. Me voy a quitar malicioso por ejemplo. Y vamos a hacer una cosa. Porque como no aparece aquí ni Cristo. No aparece ni Peter. Voy a quitarme a estos dos entrenadores. Porque me están molestando bastante a la hora de intentar buscar a los Pokémon. Así que vamos a intentar derrotarles. Y así ya tenemos vía libre. Así que venga. Vamos uno a uno. Hola. Vamos con Rilur. Aunque creo que esta tenía un Petiril o algo así. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos a la preescolar Lali. Que me sacará un Cotonic. Bueno. La haría garra metal. Pero aquí. Como sabéis. Aún no era tipo Hada. Vamos a cambiar a Lunarna. Me hace drenadoras. Que asco loco. Que asco. Paralizador. Que asco. Que asco de loco. Dida sincronía. Ay. Sincronía. Chicos. Sincronía. Sincronía. Lunarna. Ahí estamos. Bueno. Ya está. Gracias. Lunarna. Fuera Cotonic. Además no le subiremos de nivel. Está en nivel 16 para Lunarna. Fantástico. Y me sacará a Petiril. Ajá. Juruf que ya está. Voy a sacar a Cooper. Vamos a probar a este Jardier. Primer combate suyo. Ahí viene Petiril. Nivel 13. Perfecto. Vamos con derribo. Full derribo de Cooper. Para destrozar a Petiril. Fantástico. Voy a curar rápidamente. Vamos a enfrentarnos al segundo. Hola. A ver el otro crío. Ey, mira, mira. Déjame enseñarte el Pokémon que tengo. Venga. Prescolar Suso me saca un Roggenrola. Perfecto. Me sirve porque voy con Drillbur y puedo hacerle ataques super eficaces. Nivel 14. Y ya ves como efecto en el lodo por la parte especial. Simplemente por chequear cuánto le quito. Bueno. Está mal, eh. Ahora haremos la comprobación. Haciéndole también... Bueno. Es que se hace fortaleza. No sé si le quitaré más o menos con... Porque además no tengo... No tengo Stab con Garra Metal. Hasta que no sea un Scadrill. Me quito más o menos lo mismo. Ahí está. Y venga. Un último efecto en lo de Drillbur. Acabamos rápidamente con este Roggenrola. Y ahora sí que sí. A sufrir. Porque no me queda otra. No ha sido tan largo. Ha aparecido medio rápido. Grande Sok. ¡No! 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 ¿Por qué le hago drenadoras? Soy retrasado mental. Pero retrasado mental al cuadrado, eh. Al cuadrado, eh. Pero al cuadrado y si no al cubo. Soy retrasado. ¿Por qué? Porque como llevo matando todo el rato así a los audinos. Pues me ha salido a hacer drenadoras. Me voy a cagar en todo. ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! Como no lo paralice. Me voy a comer una basura. Me voy a comer un trozo de... Parízalo, por favor, Pansage. Bien, Pansage. Venga, Sok. Es que no quiero tener que buscarlo otra vez, eh. O sea, hemos tenido mucha suerte que haya salido tan rápido. De verdad. No quiero ponerme otra vez a buscarle. Venga, bolsa. Pokeballs. Ultraball. Es que me da igual. Ultraball. Por favor, Sok. ¿Cómo no? Me cago en. It's gonna be rough. Imbécil. Es que no se puede ser más tonto, tío. ¿Cómo le haces drenadoras, tronco? ¿Cómo le haces drenadoras? En serio. Hasta mi perro se ha asustado. Perdón, Cooper, hijo. Perdón. Sí, mi perro se llama Cooper. Vale, lo digo. Para los que no habéis visto cuando llamé al Lillipop Cooper. Por mi perro. Superball, por favor, Sok. Por favor, tío. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Sí! Vamos. Dale, Cooperón, chicos. Vamos, Cooper. Vamos. Pokémon Karate. Este Pokémon. Lo quiero llevar en el equipo porque Sok es un Pokémon que me gusta mucho, pero es que tengo Tepic. A ver, podría intentar hacer un juego de Pokémon blanco sin Tepic. Sí, la verdad que no sería mala. Se va a llamar Lissan. Que fue el primer comentario, de hecho, que tuvo esta serie. Así que... Enhorabuena, tío. Así que nada, gente. Con esto completamos la ruta. Finalmente. A mí me gusta porque creo que he dejado todos los Pokémon al mismo nivel. Creo que he conseguido eso, pero... He dejado todos al 17, creo. Factos. Entonces, el próximo día me rearé el equipo para tener un poco claro lo que quiero llevar de cara al gimnasio. Como sabéis, el gimnasio es de tipo normal y tenéis para capturar a Sok, a Tro, a Timbur y si lleváis a Pigknight, también lleváis a Pigknight. Entonces, no es complicado hacer un segundo equipo con el cual poder destrozar este gimnasio, ¿vale? Igual voy con el equipo que tengo. Ya de cara a la próxima sesión de grabación, leveleo a Sok o algo así haré, pero... Me gustaría llevarlo en algún momento a la aventura y para ello tengo que quitar a Tepid. Pero bueno, se hará con el objetivo de que veáis que se puede jugar con la máxima diversidad de Pokémon posibles. Así que nada, gente. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un buen me gusta, podéis suscribiros. Y el próximo día nos veremos con el gimnasio de Ciudad de Esmalte. Primero completaremos el Bosque Azulejo. Haremos el combate contra N y si nos queda tiempo, haremos el gimnasio de Ciudad de Esmalte. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Salud, chao, chao.